Doña Nieves, vamos a darle un aplauso fuerte, fuerte, fuerte. Doña Nieves, ¿qué cree? Me permite, voy a cantarle una canción. De parte de uno de sus hijos, que se llama Fidel, ¿sí lo conoce? Le manda este bonito ramo de rosas y le manda una canción. Una canción que él me pidió, lamentablemente no la traigo, pero ahí le va esta bonita canción, se llama Oh Madre Querida y dice... Oh Madre Querida, oh Madre Adorada, que Dios te bendiga aquí en tu morada, que Dios te conceda mil años de vida, feliz y dichosa, oh Madre Querida. Si estás dormidita, voy a hacerte canto, que todos tus hijos convierten en el alito. Tú que por tus hijos vives implorando, en ti Madrecita vivimos pensando. Recibe el cariño de todos tus hijos, que nunca en la vida podrán olvidarte. Hoy día de tu sanito, venimos a darte perfumadas, flores, para saludarte. Hoy día de tu sanito, venimos a darte perfumadas, flores, para saludarte.